Vivo siendo fiel a las costumbres del ayer, ser un caballero al tratar a una mujer. No comparto aquel concepto que habla de igualdad, ellas son lo máximo y siempre lo serán. Sus encantos y virtudes, tantas cosas más, nada comparable a la simpleza del varón. La ternura, la firmeza, la feminidad, son todas ventajas que les dio la creación. Sigan inspirándonos poemas, sigan robando el corazón. Sigan seduciéndonos con la estrategia del sublime embrujo de la tentación. Siempre harán las cosas a su modo, facultades propias de toda mujer. Canto por mi vieja que me dio la vida, por mis hijas, por mis nietas, partes de mi ser. Por mi fiel esposa, compañera de mis días, por la majestad que puso Dios en la mujer. Sigan inspirándonos poemas, sigannos robando el corazón. Sigan seduciéndonos con la estrategia del sublime embrujo de la tentación. No deben surgir comparaciones del varón y la hembra, dada más que hablar. El hombre nació para adorarla a ella, y ella para dejarse adorar. El hombre nació para adorarla a ella, y ella para dejarse adorar. El hombre nació para adorarla a ella, y ella para dejarse adorar.